Están logrando todo en el menor tiempo posible. Aquí están metiéndole presión porque ya hubo otro niño más que se acabó la hamburguesa. Otro niño más que se acabó la hamburguesa. Llevan cuatro hamburguesas de los niños. Ah, caray, ah, caray. Cinco, cinco para mi carnal. Ya acaban de se van parejando más el reto, mis santos, ¿eh? Que hola, sabandita, que tranza. Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en la escuela, Emma. Y volvimos a la escuela. Y no va a ser para estudiar. No va a ser para corregir mi ortografía ni para terminar mi educación básica. No, señores. Va a ser para hacer un reto de comida entre Ale Minero contra un salón completo de primaria, mi maiz. ¿Quién ganará? Los niños. El profe Ale Minero lo descubrirá en este video, mis maiz. Estaba yo ahí, ya ves que, estás luego ahí, miando, ¿no? Y ya va, y, efecto, pues ahí yo, medio incomodillo, y luego aquí al lado un don en el Seas. Y, como que el don me dio, yo lo vi y, no sé, como que ahí hay algo ahí que, estamos en el Seas, ese me fue yo. Y, a ver, déjame empezar conmigo. ¿Qué pedo, Ramero? ¿Por qué me trajiste este show, güey? Ese era el más barato que encontré. No, mames, ¿cuándo te costó? 350. ¿350, güey? No, mames, no es el más barato. El show más barato de stand-up es Lalo Elizalarás, nuevos éxitos solo para adultos, que va a estar de gira por toda la ciudad de México y el Estado de México. Y solo cuesta 199 pechaleques, güey. Y acá entre nos, acá entre nos, si tenemos mejores chistes que este canal. Hacer del baño después de la acción es primordial. Mi querido Ale, Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, padrino? Yo bien, aquí ya. Gustoso de tenerte en el canal, aquí ya sabes que es un canal donde te quiere mucho la bandita y qué chido que hayas venido acá, mi May. ¿Estás listo para lo que se viene, mi Ale? Pues no me quisiste decir qué era, pero yo jalo los videos, ¿no? Eso me gusta, eso me gusta. Porque el Ale siempre anda dispuesto y jalador para echar cotorreo con nosotros. Y pues déjate, presento el nuevo reto que tienes frente a ti, mi Ale. Va a ser un reto de comida. Tú que estás acostumbrado a romper todos los récords, pues hoy vamos a enfrentarte contra un salón de primaria. Yo pensé que veníamos a estudiar, no sé para qué hagamos una primaria, la verdad. Yo pensé que te voy a dar unas clases acá de geometría, mi Ale. No, hoy sí va a ser para comer, para lo que... O sea, a ver, perdón, perdón, no lo procesé, quería bromear. O sea, ¿te refieres a un salón? Sí, un salón de primaria, te vas a comer, te explico, miras una vez, va a ser una hamburguesa por cada niño que esté. A ver quién acaba antes, los niños o tú acabas el reto de comida. Ah, ya, ya entendí. ¿Por qué, mi Ale? Ah, o sea, tú quieres que me coma una hamburguesa por cada niño que hay ahí adentro. ¿Es mucho, güey? No me digas. ¿Cuántos niños son? Pues ahorita los ves. ¿Para qué te digo? Ya está asustado, ¿verdad? ¿Para qué le diga, mi Ale? No venía preparado para un reto de comida, la verdad. ¿Cómo es venir preparado para un reto, mi Ale? Pues venir en ayunas primero, ahorita yo ya desayuné, entonces pues... No me digas eso. Sí, sí. No me digas eso. A ver, a ver. Sí, cagada tras cagada, muy, mi Ale. Bueno, pero... ¿Y si crees que te la pueda rifar? ¿Qué desayunaste, güey? ¿Se puede saber? A ver, en la mañana desayuné 10 huevos. Ah, ¿desayunas dos veces a la mañana? Sí, una taza de café. ¿10 huevos a la mexicana? Sí, es parte de la dieta que llevo. Y la segunda comida que hice era pechuga asada con arroz, que eso está muy pesado. Y ensalada verde. Ahorita llevo dos comidas, entonces estoy un poco lleno, pero me atrae la idea que me dijiste del reto. Entonces, voy a intentar. Es un reto, ¿no? Al final, no sé, es llevar mi límite. Pero sí, pues teníamos que... Debería que no ser sorpresa, ¿no? Sí, está chido. No, 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 pero está chido, está chido. ¿Va? ¿Diste la rifa, mi Ale? Sí, vamos a intentarlo, va. Va, pues bandita, este me puso nervioso el Ale. Yo estaba 100% confiado. A mí yo me puse nervioso. Estoy 100% confiado que él iba a rifar, pero pues vamos a darle aquí a este reto de comida y presentémosle el salón al buen Ale Minero, ¿no? Va, que vamos para allá. Vamos para allá, padrino. Mis maiz, en lo que el buen Ale sigue preparándose y concentrándose para este reto de comida. Estamos aquí con la maestra Nora Ruiz, que nos dio la atención para poder grabar aquí el video. ¿Qué tal van sus alumnos? ¿Creo que son con melones o normalito o no? Ah, pues sí, unos son de mejor buen diente que otros. ¿Y qué tal los ves para este reto? ¿Si crees que les echen ganas? Sí, sí, son un buen grupo. Eso es todo, eso es todo, maestra Nora. Les gusta la competencia. Eso, eso es bueno, ¿no? Es bueno fomentarle eso a los niños. Y, oiga, aquí hay una pregunta, maestra Nora, ¿quién es el más traveso de todos estos muchachos? Porque ahorita están todos bien seriecitos, ¿eh? Pero hace rato que estamos allá afuera, se escuchaba todo el relajo. ¿Quién es el más desmadrazón de aquí, de toda esta bandita? Pues tengo varios. Sí, varios, sí, ¿eh? Sí, ya, ya, ya. El güero se ve que ahorita está bien tranquilito, pero se ve que es de los que, de los más revoltosos, ¿verdad? Dana, ya por allá atrás también igual. Está echando chisme también, mira. Se ve que están echando chisme también por allá las billitas. ¿Sabes que siempre las que se sientan hasta el fondo es el grupo de las chismosas, ¿no, maestra? ¿Sí te das cuenta luego, luego, no? Que son los que hasta el fondo se sientan y empiezan a hacer el cotorreo. Y, maestra, hay alguien que está tranquilito todo lo puesto, que no quiere echar relajo, que nada más venga aquí a la escuela y... Pues los dos pequeñitos que están aquí enfrente. Ah, los dos pequeñitos, ellos son bien tranquilitos. Tranquilitos. ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo te llamas? ¿Más? Ay, tú, ¿cómo te llamas tú? Ay, se van. ¿Qué tranquilitos? Qué tranquilitos, qué chulada de niños. Pues creo que todo esto se va a poner muy bueno, maestra. De nuevo te agradecemos que nos hayas dado la oportunidad de grabar aquí este reto, que me imagino que es un video que va a ver toda la familia bonita. Esto no es las vulgaridades que hacemos en este canal como todos los días, ¿no? Hoy va a ser algo serio, algo tranquilo. Y pues yo creo que ya va a llegar el momento de iniciar, maestra Nora. Muchas gracias. Gracias. Dale, pues... ¿Ya estamos listos? Discúlpame por no avisarte de este reto tan difícil, pero confío en ti, mi hermano. Lo voy a motivar aquí, amiguitos. Es como volver a la primaria. Yo era de los que comían en el salón de clase, ¿eh? Sí, así se ve, sí te creo, ¿eh? Ya está, tiene listas sus hamburguesas, mira. Sí, ya todos tienen aquí listas su hamburguesita. Mira aquí, ya se volvió loco con su burger, mi carnalito. Ya tienen hambre, ¿verdad? Sí, ya todos andan acá. ¿Ya tienen hambre, amigos? Ya. Ya. Y luego más que decir, ya tengo aquí un ratito con el burger que se enfrente y vamos a ver. Miale, ¿esto es tu lugar aquí? Aquí está, mi amigo, para que te pongas. ¿Sí cabes en ese banquito? Sí, acá en suave. ¿Sí, acá en suave el pizarrón? No dejas ver el pizarrón a los de atrás, miale, ya le tapaste todo, pero... Miale, aquí tenemos tu reto de comida. Aquí hay una, dos, tres, cuatro. Cinco. Chale. Vamos a platicar. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce hamburguesitas, miale. Aquí están mis catorce hamburguesitas. Solo a ti se te pudo haber ocurrido un reto así, ¿eh? Perdón, no, no. Ya no se me hubiera ocurrido. Para la otra te voy a avisar para que vengas preparado. Yo sé que necesitabas preparación, pero se me hizo fácil. La verdad, me vi mal en eso. Me faltó mi experiencia en producción. No, pero me refiero a que es algo muy curioso pensar una hamburguesa por cada niño. ¿No se me hubiera ocurrido? Ahí está, un reto más en tu vida. Sí. La verdad, ¿cómo te sientes, miale? ¿Nervioso? ¿Te sientes bien? Pues se me hace curioso. Es una nueva experiencia. Por eso quise intentarlo. A ver qué chilo, miale. Qué bueno que lo intentaste, a pesar de que ya lleva como tres kilos de comida en su desayuno nada más el buen Ale Minero, pues, ¿cómo ven, mis santos, iniciamos el reto? Amiguitos, ¿están listos todos para iniciar el reto? Sí. Sí. Eso. Mira, mis santitos, ahora sí, le explicamos a la banda. Va a comer una hamburguesa por cada niño. Aquí el profe Ale Minero. Y vamos a ver quién acaba primero. Si todos los niños en acabarse su hamburguesita cada quien, o el buen Ale en acabarse esas 14 hamburguesitas. Ya que lo recuerdo, digo, me pasé de lanza, ¿eh? Sí, me pasé de lanza, pero, miale, competí, 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 campeón. Tú has podido con todo, hasta con toda esa bola de chismosos que dicen, no, el reto que perdió el Ale en los tamales, no son habladores, sí lo terminó. Ahí vayan a verlo en su canal de YouTube, para que no quedan en las fake news, ¿no, mi May? Sí. Y ahora sí, los dejamos listos y arrancamos el reto. ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Vámonos todos, venga, 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 venga. Vamos a entrarle, ájale. De una, dale. Vamos aquí a echar un vistazo, a ver aquí con mis carnales. ¡Ah! Ya vio uno que le quitó los pepinillos, ya sé, el Ale yo no veo que le esté quitando nada, pero le vamos a dar chance por ahorita, mi carnalito. Vamos a ver qué tal va aquí. Un reto bastante difícil. Una hamburguesa por cada niño se va a echar aquí el buen Ale Minero. ¿Qué tal, qué tal van? ¿Qué tal van aquí de este lado? Mi carnalito le estoy echando ganas, ¿eh? Van bien, van bien por aquí. Vamos a ver quién es el que está metiéndole más prisa. Aquí mi carnalito. ¿Cuántos lleva el Ale? ¿Cuántos lleva el buen Ale? Aquí el contador. Lleva una, dos, tres, cuatro, cinco, güey. Cinco hamburguesas llevo Ale Minero. Y aquí mi carnalito ya hasta se cansó de comer, mira. Ah, hasta se cansó de comer. Pero aquí nada, una mordidita bien tranquila. Esos que comen en cuatro horas. En cuatro horas comen mi carnalito. ¿Qué tal vas, amiguita? ¿Bien? ¿Qué tal te sientes en este reto contra Ale Minero? ¿Está difícil? Mira cómo se las come acá mi carnal, ¿eh? Y eso que ya había desayunado, el buen Ale. Pero vamos a seguirle aquí dando dos más. Dos más que ya le viene su madre aquí. El buen Ale Minero. Vamos a continuar con el reto. Y aquí ya están, muchos ya están dejando de comer y nada se les queda a mí. No, Lola así de, ah, la madre. Hala, hala. ¿Qué tal vas, amiguita? ¿Todo chido? Eso. Eso, y al güerito también le estoy echando ganas. Ahí todos van, todos van bien con el reto. Ahí había alguien medio lentito por allá, ¿eh? Que hay alguien como lentito que yo creo que haya almorzado. ¿Por qué le quitas todo? ¿Por qué le quitas todo? No, man, ya faltan bien poquitas burgers. Vean nada más, mis santitos. Todas estas son las burgers que ya le di a su madre. El Ale Minero, mi madre. Seguimos con este reto. Ya está pasando las 10 hamburguesas del profe. 10 hamburguesones a los que ya le di a su madre. Y yo iba a pensar que a estas alturas algún niño ya se le iba a haber acabado, pero no. Todos están bien tranquilitos, güey. Todos siguen acá que ya se la va a acabar, que ya se la va a acabar. Ah, eso, eso, chica. Aquí está la mesa de los comelones, ¿eh, mis carnalitos? Ellos ya se la van a acabar. Está ganada de terminársela, pero también se ve que le está sufriendo gacho, mi carnal, ¿eh? Que le está sufriendo aquí con sus cachetones. Le está sufriendo gacho, pero ¿qué tal va a hacer? Para el primo que se la acabó. Ah, ya se la acabaron acá. Mis amiguitas, las chismosas. Mis amiguitas, las chismosas, las que se sientan hasta atrás ya se la acabaron. Eso, ¿eh? Así como son de buenas para el chisme, también son para la comedera. Eso es todo. Eso es todo. Mirad, aquí hay una. Todas las que ha comido Ale contra dos que se han acabado. Las niñas del salón. Ah, Kale. Aquí hay tres más. Tres más que ya se acabó, Ale, mi dinero. No manches, Kale. Está logrando todo en el menor tiempo posible. Aquí ya está metiéndole presión porque ya hubo otro niño más que se acabó la burguesa. Otro niño más que se acabó la burguesa. Ya van cuatro hamburguesas de los niños. Ah, caray. Ah, caray. Cinco. Cinco para mi carnal. Ya cada vez se va emparejando más el reto, mis santos, ¿eh? Yo por el principio se veía que todo era para el maestro Ale Minero. Otra más. Seis hamburguesitas de este lado. Ya están terminando. Seis hamburguesitas. Vamos bien. Vamos bien con el reto. Y vamos por la última del buen Ale Minero. La última hamburguesa de este reto. Cuando todos mis carnalitos todavía no van ni por la mitad o la gran mayoría. Mira. Creo que estamos presenciando un reto más, mis santos. Un reto más en el que Ale nos ha hecho pedazos. Ha acabado con toda la comida que se le pone frente a él. Aquí tenemos, aquí tenemos todas, ah, caray. Todas las hamburguesas que se comió Ale Minero, mi madre. Un total de 14 hamburguesonas. Ni siquiera hubiéramos puesto el computador. De veras, no pusimos tiempo. El tiempo lo vamos a poner aquí en edición. Pero, mi Ale, una vez más has ganado este reto de comida. Por favor, un aplauso para Ale Minero. Gracias. Gracias. Y mi estrellita. ¿Y tu qué? Y mi estrellita. Una estrellita de niño bueno, maestra. Una estrellita de niño bueno, sí. Se la ganó, ¿verdad? Está con el plumón. Ah, con el plumón. Se trapó acá. Yo te pongo tu estrellita, mi Ale. ¿Qué va? A ver. Mira, aquí está tu estrellita. Eso, campeón. Ahí está, eh. Su estrellita de niño bueno. De que se portó muy bien, eh. Ahí. Qué experiencia tan rara. ¿Cómo te sentiste, mi Ale? ¿Cómo te sentiste, mi Ale? Estaba muy curioso. Que, eh, pensaste que iba a ser algo... Ajá, yo pensaba que era algo como de comida. Bueno, sí fue de comida, ¿no? Pero de otro tipo de comida. Ajá, pero cuando me hiciste una primaria, también dije, ¿qué se le ocurre? No, no, no tiene mente para escuchar. Y mira, aquí un reto más. Porque ya sabemos que Ale Minero no lo podemos enfrentar contra una sola persona. Nadie le puede ganar. Al menos en México no han nacido quien le gane los retos de comida. Pero, pues, contra varios niños pensábamos que iban a dar más batalla. Y aún así les terminé este... No me va a pagar en el reto, mi Ale. Pero como era chido, eh. ¿Quién acabó primero? Acabó primero acá. Ah, mis comieron las chismositas. Las chismositas, las que se sientan hasta atrás, acabaron primero. Y también por acá, mis cortos carnalitos de acá atrás, fueron los primeros que acabaron. Pero mira, aquí este muchacho, mira este muchacho aquí. Todavía lleva como la mitad. Cuando llegamos, yo vi que él tenía más hambre. Y cuando llegamos... Y mira, no acaban. Y mira, no, y esto es lo que no has visto, este carnal, eh. Es lo que no has visto, este pelado, mira, nada más. Este, mi mai pensó que estaba comiendo pastel, mira. Ay, no. Nada más le hacían sus pellizcaditos por acá arriba. Ya otra más, se acabó. Ya, bueno, ya cómansela, las que todavía tengan, cómansela con tranquilidad, porque ya el reto... Sí, que lo disfruten. El reto ha terminado, el reto con el buen Ale. Discúlmame por no haberte avisado de nuevo. No, te preocupes, todo chido. Pero ¿cómo te sentiste a pesar de que no venías preparado para un reto? Ya, pues ya acabé lleno. Las hamburguesas de McDonald's saben chidas. Fíjate que yo este año tuve la oportunidad de probarlas por primera vez. Todo, todo, todo. Sí, el menú completo, pero la primera vez en mi vida. Nunca había probado una hamburguesa de McDonald's y están muy buenas. No, están chidas la venta, eh. Pero sí te llenan. Estas más grandes, entonces sí se te llenan más. Estas, pues sí están pesadas, pero cuando te pides el menú completo, sí es un lío, eh. Sí, la verdad sí es un rollo, mi May, pero qué chido que lo lograras. Yo, pues, sabía que no ibas a quedar mal. Nada, me metiste un poco de miedo cuando dijiste que ya habías desayunado. Pues a mí también me dio miedo, la verdad. Sabía que no ibas a quedar mal y que iba a quedar bien chingón este reto. Pues vamos a seguir platicando aquí con el buen Ale para este video y con los muchachitos, ¿no? Los muchachitos que participaron también. A ver qué tal les pareció todo este cotorreo. ¿Te gustó el reto de comida? Sí. ¿Qué quieres, Carlos? Mi estrella. ¿Una estrellita en la frente también? A ver, vamos a ponerle su estrellita aquí en la, Carlos. Eso es todo, eh. Vámonos. A ver, esto parece como más de ritual, pero... No te persignes por si acaso, mi Carlitos, eh. Te voy a hacer que la de malas, ¿no? Hola, Mateo. Hola. ¿Te gustó tu hamburguesa? ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te gustó de este reto de comida? Papi. ¿La pasaste bien, Mateo? Sí. ¿Sabes decir otra palabra aparte de hola? Hola. Pues, mais, aquí, para que no nada más come el invitado, yo también voy a echar una hamburguesita, en lo que para mí puede ser tiempo récord. Yo también ya me almorcé, almorcé alguito ahí en el cantón, pero voy a ver cuánto me tardo en comerme una hamburguesita. Aquí está apareciendo el cronómetro y vamos a darle. En lo que ellos siguen acá, en su reto principal, yo voy a ver en cuánto me acaba una hamburguesita. ¿Qué me dices, mis santos? ¿Estamos? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Adiós, Mateo. Adiós. 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 Está bien difícil, Luis Chávez lo hace ver bien sencillo, está bien difícil comer esto. Adiós, me molía la lengua. Adiós. Ya, ya que siga, ¿no? Ya que sigan los que les saben al reto. ¿Qué pasó, mi Dilan? Dejaste casi toda la hamburguesa aquí, patrón. ¿Qué pasó? Hasta tienes más de lo que había, mira. No, es que mi primo Robert me echó un bulto ahí. ¿Te echó sobras? Ajá. ¿Y siempre te comías así la hamburguesa, así como pastel? ¿O nada más hoy? No, nada más hoy. ¿Tenías mucha hambre? No, ni tanta. ¿Ya hubieras desayunado, mi Dilan? ¿Ahorita te podrías comer esa hamburguesa o ya no tienes tanta comida? No, ya no. Christopher, ¿qué tal sentiste en este reto de comida? Bien. ¿Bien? Te vemos una queja de ti, mi Christopher. Se dice que tú le pusiste las sobras a tu compañero de mesa. No, es cierto. ¿Qué tan cierto es eso? Aquí, yo me comí otro pedazo porque está muy mal hecho. Ah, sí. Estaban los dos de maldos entonces. A ver, vamos a ver aquí. No, este se ve bastante turbio, ¿eh? Aquí, como que los dos me están mintiendo. ¿Quién dice la verdad y quién está mintiendo, mi Christopher? Yo digo la verdad. A ver, que voten todos. ¿Quién vota porque Christopher tira? Yo le comí un pedazo y yo le dije, agarra este tantito. Agárralo tantito, le dije. Así le dije. No se lo eché así a... Ah, no fue a la mala. No. A ver, vamos a ver aquí por decisión, por mayoría de votos. ¿Quién cree que tiene la razón? Christopher. No. Christopher, ¿no? No. ¿Y Christopher, eh? No, sí. Yo me comí ese otro pedazo porque a él no le gusta la mayonesa. ¿Cómo no? Bueno, haz de cuenta, sí le gusta. ¿No me comí tu pedazo de abajo? No. ¿Tu pedazo de abajo de la hamburguesa no me lo comí? No, me lo quitaste porque yo me lo iba a comer. No es cierto, si lo tenías ahí todo arrinconado. No es cierto. Uhhh, aquí ha... La bandita, esto todo está grabado, eh. Aquí se va a descubrir que es la verdad. Bueno, aparte ahí tiene otra versión, las dos chismositas del fondo. ¿Qué pasa? A ver, amiguitas, ¿ustedes por qué les gusta sentarse hasta atrás del salón? Porque le somos muy despapayosas. ¿Sí? No, las chismas de las que hacen. Sí, se las voy a chistar. La maestra no tiene que saber. Se ponen sentarse hasta atrás para que no se entere de los chismes que están hablando allá atrás. Oigan, yo tengo una duda. Allá hace rato tuvimos un pequeño conflicto con estas dos hamburguesas. Dilan dice que tiene la razón y Christopher dice que tiene la razón. Dilan tiene la razón porque yo vi cuando Christopher la hizo rollito y se la vio. No es cierto. No. No solamente. No me la ventaste sino que me dijiste, agárrala ahí y te dije, Robert ya, agarra. Ah, no te das. En eso no lo hiciste. En eso no lo hiciste. Tu no eres a los chismos, ¿verdad? Pero yo sí vi cuando la hizo rollito. ¿Tú sí viste? Sí vi cuando la hicimos rollito. Para que dejara cacahuates. Para que dejara cacahuates. ¿Las dos coinciden con esa misma historia? Sí, porque yo lo vi, lo vi. No me la ventaste pero lo hiciste. Muy bien. Me dijiste, agárralo aquí un poquito, y te dije, Robert, ya agarra, pero no había escuchado. No te escucharon. No te escucharon, Robert. ¿Se quedaron con hambre? ¿Te hicieran otra hamburguesa? ¿O ya quedaron bien? ¿Tú sí? Eso, vamos a echarlo. Yo también. Perdí a mí muchas hamburguesas. Vamos a darle estas hamburguesas y regresen a su lugar para que ya, al menos por cinco minutos, se caen calladitas mientras comen, riscomadres, porque no han dejado de hablar todo el video. ¿Va? Eso es todo. Cuídense mucho. Y gracias por poner en alto la escuela echándole ganas al reto. Oye, güey, ¿qué se siente comer en una banquita así? Que me imagino que es algo incómodo para ti en los retos, ¿no? Un engacho, la verdad. ¿Te subió el nivel de dificultad? Sí, pues es que cuando es así, por ejemplo, cuando tengo una banca reducida para hacer un reto de comida, mejor como parado, porque se va llenando más. Sí, encima por la policía, ¿verdad? Sí, un engacho, sí. O sea, que todo hice mal hoy en la producción, ya no voy a volver a producir. Fue una experiencia. La verdad es que hasta se sintió chido y creo que ya se me borró. Se te borró, sí, ahorita, con tanto sudor de la comida, se te borró la estrellita. No, pero estuvo chido, la verdad. Qué bien, dale. ¿Alguna vez ya habías hecho retos con hamburguesas, pero ya te habías comido tantas así seguidas en tan poco tiempo? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el reto que...? Literalmente, el de McDonald's. Compré el menú completo de McDonald's y eran 25 hamburguesas. Ay, carajo. Y son hamburguesas de diferentes tamaños, unas dobles, otras con pollo, entonces son muy pesadas y aparte las papas que traía y los postres. Con todo y papas y helado y todo, güey. Todo, todo el menú, en 45 minutos me lo acabé. Ah, caray, no, manches, no. Yo no duro en 45 minutos ni en otras cosas. Mi querido Ale, no hago una disculpa por traerte este reto cuando no estabas preparado para esto, pero me imagino que les hubiera grado de dificultad. ¿En algún momento sentiste que ibas a perder el reto? No sé, es que yo solamente estaba concentrado en la experiencia, como que se me hizo algo muy curioso. La verdad, ya sabes que yo jalo a todos los videos que me dices, me gusta cotorear y todo, pero pues no me imaginaba esto, la verdad, pero estuvo chido, la verdad. Qué chido, mi Ale. ¿Qué consejos le darías a los niños que están viendo este video? Porque me imagino que muchos niños lo van a ver. Sí. Que se les hace sencillo lo que tú haces, que piensan que es algo como de entretenimiento, pero es algo que lleva mucha preparación. ¿Qué le dirías a todas esas morros que están viendo esto sin saber todo lo que lleva detrás? Y esto va para todos, para los niños, para las personas en general, porque hay muchas personas adultas que ven mis videos y quieren intentar los retos que hago. Yo en general puedo decirles a todos que no lo intenten porque es algo que lleva mucha preparación, es algo muy peligroso, algo que no hago al ahí se va. Esto requiere una preparación con alimentación, algunos estudios para ver cómo estamos, obviamente, de colesterol, glucosa y otras cosas, y obviamente, entrenamientos, ¿no? También no nos vamos, no hay que arriesgarse a hacer cosas que sabemos que, bueno, más que nada, hay que conocer nuestros límites, eso es lo importante. Yo conozco los límites de lo que puedo comer y la forma en la que puedo comer, pero nunca se arriesguen a ir más allá de eso porque puede ser muy, muy peligroso. Esto véanlo como entretenimiento o una habilidad que yo tengo, pero no lo intenten, la verdad, no nos recomiendo que lo intenten ningún niño, ningún adulto, nadie. Muy buena, Ale, ya después de este reto de comida que fue difícil, la verdad, ¿cómo lo catalogarías entre tus retos de comida? Algo difícil porque ya habías comido y no te habías preparado como era o pues aún así fue sencillo para ti. Pues fue complicado porque ya me sentía lleno, pero yo lo catalogaría como algo curioso, es una experiencia muy random, en comparación a todo el contenido. La verdad es que sí te rifaste, qué buena idea se te ocurrió. Y qué chido que jalaste, porque la banda de aquí disfruta mucho cuando te ven el canal y las pláticas también se ponen chidas y creo que aquí es de esos espacios donde como que la banda se entera un poco más allá de lo que hace Ale Minero en los videos, ¿no? Sí, pues es que normalmente yo me, a mí me gusta mucho el tema de la comida, ¿no? Entonces me enfoco mucho a los retos. Sí. Algunas veces en mis redes sociales publico un poco de mis entrenamientos y cosas que hago para mantenerme, ¿no? Pero de mi vida solamente he hablado cuando me invitan así. Así a ciertos lugares o otro tipo de programas, güey. Exacto. Sí, porque en tus videos nada más es como describir el reto y ya dedicarte a comer y ya hasta ahí, ¿no, güey? Sí. ¿Y qué se siente volver a la primaria después de un rato, güey? ¿Cómo eras todo a la primaria? Medio raro. Sí, como que es raro como que ya pasa que veías todo acá pues a tu tamaño, Ajá. Y ahorita llegas y tienes sillitas. Yo ahorita lo primero que estaba viendo era eso, el tamaño, las dimensiones de todo lo que tiene, La inmobiliaria. Te das cuenta y dices, no manches, cómo es posible la perspectiva de un niño, ¿no? ¿Cómo cambia? Tú incluso traes recuerdos de cómo era la primaria, pero como no vuelves después de años y ya ves las dimensiones y dices, no, que veía todo muy, muy diferente. muy bien distinto. ¿Y tú cómo eras en la primaria, güey? ¿Eras relajado? Muy reservado. Sí, yo todos los grados hasta la prepa, yo creo, muy reservado, sí. Nunca fui de echar relajón ni nada. ¿Nada? ¿Calladito en tu lugar? ¿Y si eras de esos reservados que iban bien o de esos reservados que nada más iban y se aplastaba y no hacían nada? No, no, sí trataba de llevar buena calificación. ¿Hasta qué mantuviste la buena calificación? ¿En la prepa todavía ibas chido, güey? Sí, en la prepa, ya lamentablemente después tuve que salirme de mi casa. Por la chamba. Y también por la chamba, entonces pues tuve que acabar la abierta, pero hasta la prepa, los pocos semestres que estuve, sí lo mantuve bien mi calificación. Luego también después en la chamba estudié la uni un poco, pero esa también quedó trunca la uni. Pero ya fue por seguir aquí este sueño y por los retos de comida, ¿no? Sí, yo empecé estudiando en la uni diseño industrial, pero es algo que no me atrajo. Curiosamente es algo un poquito afín a esto, ¿no? Sí, sí, pero no me gustó, no me terminó de convencer y a mí me llama mucho la atención el derecho. Y justo cuando comencé a estudiar derecho empecé con esto, sí, y empecé con esto como por el mismo tiempo. Ah, y aparte estaba de guardia de seguridad, entonces era mi trabajo, la escuela y los videos. No te daba tiempo para hacer nada. Pero poco a poco los videos me quitaron más tiempo, pero de cierta forma me dejaba más beneficio, entonces había que dedicarme más a esto y ya. Sí, porque ya nos habías contado algo que las distintas chambas que habías tenido son chambas difíciles, no estar de guardia, los horarios son bien pesados, güey. Ahorita te comentabas que desde los 16 años trabajabas igual de noche en una estipreta. Una imprenta, sí. Cargando y descargando cosas, güey. 16 años fue mi primer trabajo y fue la agrícola oriental. Hay una fábrica que incluso aceptaba a menores de edad, eran un montón de chavos ahí trabajando y toda la noche teníamos que estar trabajando 12 horas de 7 de la noche a 7 de la mañana. ¿Y hasta la paga eran manchados? Al menos no estaba chida, nos daban 1,200 a la semana. Para andar cargando. Y no nos daban descanso, nos daban uno cada 15 días. No mames. Sí. ¿Un día de descanso cada 15 días? Sí. Y ya nada más teníamos una hora de comida hasta las 12 de la noche y a seguir de nuevo hasta las 7 de la mañana. si esa era chamba pesada. Yo estuve ahí como un medio año y después de ahí me pasé a ser guardia ya cuando cumplí 17 y ya de ahí de guardia estuve en varias empresas hasta los 21, 4 años. Ya empezaste acá con el canal. Sí, 4 años. ¿Tienes poquito en YouTube? ¿Vas a cumplir 2 años? 2 años, primero Dios, el primer mes. Y la neta, pues es un canal que está levantando bien cabrón, güey. Gracias a Dios. ¿No has visto algo después de ti? Alguien que haya abrido, ya iba a decir, abrido, por eso me regresaron a la primaria, señores, porque tal, no sé hablar. Alguien que haya abierto un canal, güey, después de ti con retos parecidos a los tuyos o no te has encontrado todavía? No, no me he encontrado todavía. Pues es que mira, al final es algo que yo creo que todos sabemos para qué somos buenos, ¿no? Yo veo un montón de talentos y algunas habilidades que tienen algunas personas en YouTube y en algunos videos que suben y dices, wow, este chavo tiene un talento, ¿no? O cómo le hace por hacer esto. A mí me pasa, ¿no? Con deportes extremos que veo y algunas cosas que tienen, pero yo no lo intentaría, ¿no? Digo, es algo que hace él, tiene super pasión y todo. Entonces, yo creo que cada quien tiene lo suyo, cada quien sabe para qué es bueno y cuando sabes qué es bueno realmente para eso, lo muestras, ¿no? Con las personas esperando o que les guste o ver cómo reacciona, ¿no? Es lo que yo hice. Entonces, yo creo que en este mundo, sí. Es algo único que haces, ¿no? Oye, güey, ahorita que estábamos hablando un poco de la infancia de acá, ¿desde niño eras así? ¿Desde que ibas a estar en la primaria eras así con meloncito, güey, o eso ya fue con el paso del tiempo? Fue con el paso del tiempo. Ahora sí que yo sí comía mucho, yo recuerdo de toda la vida comer mucho, me gusta mucho la comida. Pues desde niñito, entonces sí, desde 8 años, güey, tú ya sabías que comías un chingo, porque comías más de lo normal. mira, aquí hay algo bien importante en todo esto que no he hablado casi, pero mira, cuando yo tenía, cuando iba a la secundaria, cuando tenía 13, yo tenía sobrepeso. No manches. Sí. Entonces, de allí. Pero si estabas así sobrepeso acá, ¿tosco? ¿O estabas pasadito nada más? No, sí estaba algo tosquito, así tenía sobrepeso. Entonces, yo recuerdo que en ese tiempo tenía un poco de problemas, ¿no? Y ya sabes, los típicos acosos de bullying y todo eso. Sí, la banda es culera en la serie, güey. Sí, entonces yo recuerdo que en ese tiempo comencé a cambiar, como que me empezó a interesar un poco lo de la alimentación, ¿no? Y un poco lo de los entrenamientos y todo, pero lamentablemente no lo supe llevar y tuve anorexia. ¿No? Sí, desde los 14 años. Entonces pasaste de ser alguien con sobrepeso a bajar un chingo y ya tenías problemas de desnutrición, güey. Mira, yo a los 14 tenía anorexia, bajé de peso y bien morro, ¿no? Como si no era muy joven, güey, como para tener este tipo de problemas, güey. Y es que la verdad, este problema a los que me comentan sobre esta enfermedad, digo que no lo hagan de menos, porque muchas personas piensan que es algo que se te quita así como de ay, come y ya. Piensan que es algo muy fácil, pero es la verdad muy complejo, no es nada sencillo. En ese tiempo yo la pasé muy mal. ¿Y tú cómo saliste de eso, güey? ¿Con médicos, psicólogos o...? Intenté de todo, intenté psicólogos, psiquiatras, algunos planes alimenticios que me ponían nutriólogos, pero la verdad es que cuando estás muy hundido en estos trastornos es muy difícil salir, Sí, y yo te puedo decir que yo pasé con estos trastornos cinco años. No mames, entonces casi prácticamente hasta antes de que iniciaras en esto, güey, sí, exacto, y aquí va otra. Yo en ese... Perdón que te rompa, estas fotos que tienes como de más chavillotes, muy, muy flaco, güey. Por lo mismo, porque no comía bien, no me alimentaba bien. No mames, güey. Te da mucha hambre y pierdes el control y comes un montón de cosas y después ya te sientes mal y empiezas a hacer conductas compensatorias como hacer mucho ejercicio o no comer ciertos días. Al final, esto fue algo que me costó mucho dejar, que dejé por completo hasta los 19 años, pero que al mismo tiempo me dejó una habilidad porque, mira, yo hice... O sea, dentro de esa mala experiencia tú descubriste esta habilidad. porque mira, yo dejé por completo hasta los 19 y después cambié mi alimentación, cambié mi salud y todo. Traté de entrenar un poco más y ya está. Siempre te ha gustado el ejercicio, ¿no? Sí, me gusta mucho. Entonces, cuando ya logré salir de esto por completo, solamente sabía que tenía una capacidad muy grande para comer en base a lo que hacía, ¿no? Yo veía que podía comer demasiado. Entonces, un día fui a hacer un reto de comida sabiendo más o menos lo que yo podía comer. Ajá. Y fui a hacerlo. ¿Y ese reto dónde fue, güey? En las tortas de la villa. Y fue en las 18. ¿Grabado o no grabado? Más o menos grabado. Tengo fragmentos que sí he mostrado donde me veía muy delgado. Pero nunca subí a YouTube. Lo subí en un video, precisamente en el de las tortas que volvía ahí. Ah, ya, ya. Cuando me presté, agarraste el clip de ahí para subirlo. Para subirlo y ahí lo pueden ver. Pero yo no me dedicaba de lleno a eso, pero sabía que podía. Entonces, yo seguía con mi vida normal y todo. Luego fui a hacer el reto que te cuente con Juan Pazurita. Sí, sí. El que ya subiste. Ajá. Ese lo hice ya después, dos años después. Ah, ya te pasó un buen rato, güey. Exacto, pasó un buen rato y aún así, aunque yo ya no tenía anorexia, comía muy poco. Entonces, yo me mantenía delgado precisamente por el miedo que tenía a la comida. Mira, ese es otro tema. Yo le tenía mucho miedo a la comida por miedo a volver a... Volver a engordar, güey. No, volver a perder el control de que ya había logrado. O sea, cinco años con trastornos alimenticios ya superados que tenía miedo a volver a recaer, ¿no? Entonces, cuando comencé a hacer este contenido, cuando pasó todo esto, me di cuenta que estaba haciendo muy seguido lo de los retos de comida y dije... Y yo leía los comentarios y decían las personas, este chico se va a poner muy gordo o te empiezan a hacer un montón de cosas, ¿no? Sí, porque hasta cosas cureras que decías acá que no vas a aguantar tanto y acá así, güey. Exacto, ¿no? Y te hace pensar yo en ese momento... Y los comentarios malos te metes más a la cabeza que, bueno, no todos, pero... Y más cuando vas comenzando. Sí, güey, cuando vas comenzando te pesan diez veces más, güey. Si ahorita si les subís un comentario malo, me imagino que te vaya a doler, güey. Ahora, más morro, güey, menos experimentado, güey. Y pues nuevo en el YouTube sin que... Así que... Ya aprendas a lidiar con todo esto, güey, te pesa de madres, ¿no, güey? Todo este tipo de comentarios, güey. Exacto. Y ahora hay otra cosa muy importante en todo esto. Hay un YouTuber que yo sigo desde hace años, desde que tenía 16. Se llama Stick. Ah, sí, por ti lo conocí, güey. Sí, sí. Ya lo he visto, güey. Para mí no solamente es un chico que hace retos de comida, sino es una persona que deja buenas enseñanzas en su video y por esa razón es por la que lo sigo. Yo lo sigo desde que era trabajador de McDonald's y hacía sus videos hasta ahorita que ya tiene su hamburguesería. Ah, güey, güey. Una gran evolución, ¿no? Exacto, ¿no? Y aparte, el mensaje que dio, yo siempre tuve en mente el mensaje que daba del equilibrio que debe haber entre la comida, como él que hace retos como yo, y una buena alimentación y entrenamiento que es muy primordial. Sí o sí, ¿no? Sí o sí debe de ir de la mano esto, güey. Porque la gente, pues, te ve los retos, güey, se sorprende y todo, pero no ve cuando el desayuno que tú tienes, güey, es algo bien, es algo que no todos todos comen, güey. No te ve cuando te vas a dar en la madre al gimnasio que nos comentas que te vas cuatro horas al gimnasio, güey. Sí, es un entrenamiento riguroso para quemar todas estas calorías, pero que al final yo decidí hacer precisamente por el mensaje que daba él y porque que decía yo... Y para durar en esto, ¿no, güey? Porque puedes no hacerlo, pero, pues, como digo, es inevitable que te vas a obtener daños, güey, si sigues a un ritmo feo de vida más estos retos de comida. Que sabemos de por sí que esto no es sano. O sea, yo siempre lo digo y todos los que hacemos esto sabemos, lo decimos ante cámaras, no es nada sano, por eso no recomendamos que nadie más lo haga, pero, pues, tratamos de llevar lo mejor que se pueda todo este rollo, ¿no? Y yo, por ejemplo, viendo su mensaje que daba Stig decía ¿por qué si él puede hacer lo que le gusta, los retos de comida? Y a mí me gustan los retos de comida y él se puede ver bien y puede mantener una buena salud dentro de lo que cabe porque yo no puedo hacerlo, Sí, yo también me puedo decir gracias a eso. Y yo comenzando dije ¿puedo tomar dos caminos? Uno, seguir con mis videos y ver hasta dónde llego que no creo durar mucho si no me cuido o seguir con mis videos y comenzar a cambiar mi vida, mi alimentación, entrenar, hacerme estudios, ¿cómo que esos estudios cada cuándo te los haces y qué tipo de estudios son, de glucosa, de colesterol, de todo. Estudios de señor, ¿tú te los haces a tus 23 años tienes? Sí, 22 años, ¿no? Hace dos semanas me ofrecen unos, gracias a Dios, todo bien. Todo bien, porque eres alguien saludable, trato de llevar lo mejor que se pueda, pero sí, al final es el camino que yo tomé y ahorita, mira, ya van casi dos años, primero Dios, el próximo mes de que hago contenido y esos dos años. Y ya casi, cuando subimos este video, ya arriba de los 700 mil suscriptores vas a tener los 22 años, güey. Justamente hoy te estaba diciendo, hoy tenemos 699 mil, chance hoy. Se rompe ese récord. Sí, gracias a Dios. Y bueno, pues ahora sí que dentro de esos dos años yo he llevado la misma rutina, mi entrenamiento, mi alimentación y mis videos y obviamente algunas cuestiones personales, ¿no? Como trabajo y todas las cosas, pero, o sea, no he descuidado esa línea. Qué bien, güey, qué bien. Y pues eso, es algo que, repito, que ustedes no ven, pero el 90, 95% de la vida de Ale Minero es de un güey muy saludable, güey, ¿no? Y nada más la una hora o dos horas que ustedes ven a la semana de sus videos, pues es donde le da la madre a toda esa dieta que lleva y a todo ese ritmo de vida que lleva. Y créeme que es difícil, porque sí. Y es muy difícil, güey, sí, la neta, sí. Ahora sí que llevar una alimentación donde obviamente tienes que comer sano, tienes que involucrar proteínas como carne. Y de todos los retos que haces, es imposible que encuentres algo sano. Ahora echarme 10 kilos de ensalada, pues no, güey, de ningún lado va a haber ese reto, ¿no? Que sí he querido hacer un reto así, pero es como algo más por curiosidad. Ahora sí que son cosas que... Porque de ensalada, si de así de comida chatara te cabe un chingo, de ensalada te cabe más, ¿no, güey? Sí, exacto. Al final son retos, ¿no? Son cosas que se nos ocurren a... Ah, ok, vamos a ver cuánto podemos comer de esto, ¿no? Así, de que ahora sí que te digo, yo solamente veo, si me gusta un reto, aunque está muy pesado, de chance no lo acabo, pero digo, bueno, a ver qué tal está, ¿no? Lo voy a mostrar para ver qué tal está, pero he visto algunos retos que están muy manchados que me manda la gente que digo, no, eso sí no es. Me quieren ver el morir. Sí, o sea, tienes tu límite. Tú mismo que pareciera que esos nombres sin límites tienes tu límite. Sí, no, yo conozco mi límite que son 5 kilos y lo he mencionado en todos mis videos y mucha gente me dice, y mucha gente me dice, si no intentas ir más allá de tu límite, nunca vas, no, yo sé que es mi límite y no puedo, eso no se puede. Hay personas que comen más que yo en otros países y yo he visto a alguien aquí para la banda que no conocemos o que no estamos tan empapados de ese tipo de retos de comida y que lo único que conocemos es a ti, güey. ¿Qué otros youtubers o gente que rompe retos, güey, están en cualquier parte del mundo, güey? De los que yo veo mucho son Joey Chestnut y Matt Stoney. ¿Dónde son ellos, güey? Ellos están allá en Estados Unidos. Los dos. Los dos, pero Matt Stoney tiene ascendencia asiática, pero los dos comen bastante. Joey Chestnut, incluso en una competencia en la de Nathan's de Hawk Dogs que es el 4 de julio, su récord que fueron de 72 Hawk Dogs en 10 minutos. ¿En 10 minutos, güey? No, mami, güey. No, Johnny, loco, yo creo que si voy a esa competencia sería... ¿50, 50, 55 y sería por gusto o por ir a ver a esas grandes personas porque al final yo los admiro mucho. Es algo que me gusta mucho y que yo intento hacer, pero que no podría querer intentar igualar porque yo sé que es mi límite, la verdad. ¿Y cómo son esos güeyes? ¿Son gordillos? ¿Son mamadiños? No, en su mayoría todos los que hacemos esto yo creo que tenemos conciencia de lo que hacemos entonces su mayoría sí son delgados. He visto algunos que sí tienen un poquito de sobrepeso pero muy leves, ¿no? Casi todos llevan una buena línea y un buen físico. Sí, es lo que se dice como que la banda luego se confunden de la banda más gordita. Se deja guiar por el sobrepeso. Pues luego esa banda hasta come menos que yo, güey. Yo he visto compillas que tengo acá mis compitas de los vegan fashion. Saludos acá. Sí, saludos. Ah, pues también son compitas suyos. Si vas a comer ahí a un restaurante con ellos sin grabar ni nada, güey. Come menos que uno, güey. Y un poquito así, ¿no? Es que ahí es donde te digo que entra... ¿Qué tal le entran los hijos de la chingada también al pisto, güey? Ahí es donde te digo que entra todo lo de la alimentación. Mira, nosotros podemos no mostrar que comemos mucho pero comemos grandes cantidades de comida pero es por todo lo que hacemos en la semana y cómo llevamos calculadas nuestras calorías, nuestras macronutrientes mientras que algunas personas que no comen mucho se la pasan comiendo eso todos los días. Sí, sí, exacto. Entonces ahí está el problema. Sí, sí, ahí está el pedo. Si cuidas un día a la semana y no te cuidan los otros hay un problema pero si tratas de cuidarte todos los días de la semana... Y nada más uno salirte de ahí del guacal pues ya es donde funcionan las cosas también como aquí, ¿no, güey? Oye, a mí yo te he mencionado mucho, güey, que la verdad sigo mucho tu canal, güey, me gusta lo que haces de vivir tenés, cabrón. Y aparte como que eres... No porque estás aquí, güey, pero eres un carnal que generalmente cae bien, güey. Yo siempre he dicho... Muchas gracias. El Ale Minero, güey, es imposible que tú haces un video y como que tengas hate, güey, como que la banda diga ¡Ah, ese güey, qué pedo! Porque eres alguien que ni siquiera dice groserías, güey, que eres amable con todos, güey, que, pues, tus retos... O sea, no le haces daño a nadie, güey, y ni siquiera te quieres hacer como el chistosito de nada. O sea, como que todo lo que le caga a la banda tú no lo haces, güey. Y aún así, me acabas de comentar hace un rato que, pues, de pronto tienes hate, güey, ¿no? O sea, como de qué te llega... Como de qué le puede llegar el hate a un carnal copal de Minero, güey. Yo la verdad es que no entiendo. He leído comentarios como de ¡Ay, es este... No me caes bien! O no sé, no me gusta tu forma de ser, pero digo, bueno, soy yo así nada más. Yo, de hecho, algo que me parece muy curioso es que se ponen a veces a criticar cualquier cosita que sale en mi video cuando lo único que yo hago es llego con mi cámara y muestro todo. O sea, yo no intento forzar nada. Yo muestro mi experiencia desde el principio, desde que llego a un local a preguntar por un reto y quererlo intentar hasta cómo preparan y todo. Hasta que lo acabas. Yo amo la comida. De verdad, yo te puedo decir que a mí me acostumbraron desde muy pequeño a comer de todo. Entonces, es muy difícil para mí distinguir una comida... Es que a veces son muy específicos, ¿no? No digas mentiras. Esto no sabe rico. Pues a mí me sabe rico. O sea, si no me creen, vayan a probarlo, ¿no? Es que sí, al final... A mí yo sí disfruto mucho comer lo que me ponen en los videos. Entonces, yo trato de ser lo más honesto que se pueda. Pero pues sí, siempre llega la banda que me tira mucho hate por ciertas cosas, ¿no? Sí, güey. Está cabrón. Y apenas como que me acabo de encontrar con algo en tu canal. Bueno, más que en tu canal, como que salió en todos... Hasta en todos los medios fue noticia, ¿no, güey? Que un güey te grabó y que dijo que no... Que por fin pierde a Aleminero, güey. Acá de los tamales, güey. Y es un video sacado de contexto de un güey que se supone que era fan que estaba viendo tu video. Sí, fan, fan. Y de pronto ya te enteraste de que viste el video ahí de... Ah, este güey no lo rompió para que vean acá como que, pues ya sabes, el clásico como queriéndote tirar tu changarro, ¿no? Queriéndote tirar tu negocio, güey. O por tener vistas. Y también por tener vistas, pero pues a costa de algo... De una mentira, ¿no, güey? Porque cómo fue esa onda que ya después subiste el video y ya la banda vio como pues rompiste el reto y todo. Sí, no, es que... Pero cómo fue esa onda, güey. Eso fue hace unos días antes del Día de la Candelaria. Yo vi un reto que tenían en la Feria de Altamal y fue intentarlo. Fui a Iztapalapa. A huevo. Y yo fui tempranito, pero fíjate, hasta ese día fue bien curioso porque se me olvidó mi micrófono y tuve que regresarme a Valle de Chalco. Desde allá hasta el chale, güey. Y volver a regresar. Ya regresé en la tarde y ya me aventé el reto. Pero para ese momento ya había más gente. Entonces, bueno, nosotros empezamos a poner todo. Mucha gente que ve mis videos me la reconoció. Entonces, se empezó a juntar ahí un montón. Y de hecho, toda la esperanza que estaba allí se empezó a vaciar nada más para venir a ver cómo hacíamos el reto, ¿no? Es que sí, ya nos estuvieran puesto en el escenario principal que estaba allí hubiera estado chingongo porque toda la banda te iba a querer ver a ti romper ese reto. No, pues yo agradecí incluso a la alcaldía de Iztapalapa porque me mencionó y me dio la bienvenida. Eso fue muy bonito para mí. Lo agradezco mucho. Los que me ven de allá, muchas gracias por recibirme bien. A huevo, saludos a Iztapalapa, chingado. Y bueno, cuando ya comencé a hacer el reto ya había mucha gente grabando. Nosotros nunca tenemos problemas con eso de que graben o así. Sí, porque todos tus retos son transparentes, ¿no? Exacto. Al final lo filtran, pero digo, no hay problema porque después lo pueden ver en mi canal, sin problema, ¿no? Pero cuando comenzó el reto siempre nos muestran las reglas, ¿no? De cómo son. En este caso, el reto era para dos personas. Eran seis tamales. Seis tamales con carne. ¿Reto para dos personas? Tú estabas echando un reto para dos personas. Exacto, pero me dijeron que como era para dos personas tenía que comerme solo cuatro tamales pero los tamales llevaban carne, salsa y aparte más carne y un litro de bebida. Ah, son los primeros que probamos, ¿no? Que estaban acá con chistorra y acá. Ah, están buenos, están buenos. Y me dijeron, si acabas con esos, quinientos pesos. Le dije, ah, va. Y me dijeron, pero si quieres puedes seguir comiendo para ver hasta dónde llegas, ¿no? Para dejar un reto. Le dije, va. Para dejar la vara más alta pero ya tú cumplías con los cuatro tamales. Yo acabé incluso, y eso no lo dije yo, lo dijeron los dos de la tamalería y ellos me pusieron las reglas. Cuando ya comencé y terminé el reto como a los cinco minutos dije, voy a seguir comiendo a ver hasta dónde llego. Incluso mencioné los tamales están pesados, tienen mucha carne y no sé cómo me vaya a ir, me estoy llenando pero vamos a seguir comiendo, ¿no? Y comiendo, y comiendo, y comiendo, y comiendo. Y ya cuando faltaba así un poquito, cosita de nada, ya llegué a mi límite porque ya también había tomado mucho líquido y dije, no, ya está aquí. Entonces, el video yo lo grabé y lo tenía planeado para el 2 de febrero, día de la tamalería, que era viernes. Pero lo grabé tres días antes para esto. Uno de esos chicos que estaban grabando allí subió el TikTok y se le ocurrió subir el TikTok pero sin mencionar las reglas del reto y también puso la parte y con su título amarillista y con su título amarillista y aparte la parte donde ya dije que no. Entonces, se daba a entender que yo había perdido el reto, exacto. Y entonces, todos empezaron, Ale, vinieron a perder su reto de comida. Lo más curioso de todo esto, a mí no, fue la reacción de la gente. No la noticia, sino la reacción. Porque... ¿Cómo reaccionaba la bandita? Ajá, cómo se sorprendieron de que yo haya perdido cuando yo en ningún momento dije en mi canal que hacía retos donde siempre ganaba. O sea, no es eso. Yo solamente comparto experiencias haciendo retos. De hecho, tú hasta lo dices, el video pasado que hicimos lo dijiste que te gustaría conocer a alguien que tuviera esta misma habilidad que tú para hacer videos juntos. A eso voy. Que no tienes ningún pedo con perder los retos, güey. Y la gente se enoja porque pierdes y yo incluso dije, yo me puse a pensar, dije, ¿por qué se enojan si al final yo solamente comparto experiencias? Va a haber un reto que me guste mucho. No sé, quiero viajar a otros países. Puede haber retos gigantes que yo solamente intente para ver qué tan difíciles están, pero pues por obvias razones por eso no lo voy a acabar, ¿no? Al final no se trata de ganar siempre todo y eso yo lo dije en un video. No se trata en la vida de ganar, ganar, sino de las experiencias y de lo que aprendes, de lo que te llevas. Y en este caso, aun cuando fue una noticia falsa, sí me sorprendió mucho que la gente se enojó y decía, ¿cómo es posible? Y yo decía, pero pues al final no era mi intención, ¿no? Entonces yo dije... Ya que te aclaraste todo. Aclaré todo, pero se hizo, lo que más también me sacó de onda fue que las noticias, las mismas noticias, el Universal, Excelsior, Reforma, o sea, empezaron a hacer noticias falsas de... Sí, de algo que ni sabían. Cuando ni siquiera, o sea, nunca estaba en sus noticias para nada ni de los retos y de repente, nada más por eso, o sea, ni siquiera habían mencionado mi canal ni nada y fíjate, lo más curioso es que cuando ponen alguna noticia relacionada con mis videos nunca me dan créditos, pero para estas sí le ponen youtuber aleminero. Sí, porque es lo que les deja ese tipo de medios de las cingadas, ¿no? Yo la verdad sí me enojé un poco porque dije, bueno, el video yo lo tenía planeado para los dos días siguientes, era un video muy especial y yo lo mencioné en mis historias de Instagram, entonces, ya cuando lo subí se aclaró todo y mucha gente dijo, no, qué amarillista es tanto las personas en TikTok como las noticias y yo después subí un video corto donde hice mención de todo eso y sí, es un poco mi molestia porque al final yo dije que nunca me meto con nadie ni trato de crear polémica, es algo muy personal, lo que llevo es algo que me gusta compartir y yo lo único que dije a las personas, a todos los que me apoyaron aun creyendo esta polémica, les agradezco mucho, se agradece demasiado el apoyo, muchísimas gracias y pues a los que no les gusta mi contenido y eso lo digo en general no solo con el mío sino con todos los contenidos, si no les gusta pues no lo vean y ya, no tienen que estar criticando, si no les gusta simplemente me voy, yo veo otro contenido que sí realmente me guste, pero pues... parece fácil pero no hay chingo de banda que no lo siga así, la retroalimentación es buena y eso hay que aclararlo, o sea, si a la gente le gusta tu contenido pero puede ver algo en lo que puedes mejorar y tú lo puedes aportar a tu canal, bueno, adaptar a tu canal más bien, está bien, pero cuando ya es hate y cuando ya te empiezas sigue nada, se criticar por criticar y chingar por chingar eso es donde está chido, la neta, lo que va a que lo tomas así mi Ale y que pues a pesar de todo pues siga invicto, sigue invicto a la minero, ¿hay algún reto que te haya ganado? No, yo creo que no se acuerdan o no sé, pero desde que comenzó mi canal de YouTube, como al... Ya tienes alrededor, casi acercado hasta los 200 videos, casi 200 videos, sí, una vez perdí, dos veces perdí un reto pero la diferencia es que lo volví a intentar, uno fue en Toluca de unas milanesas que perdí hace como un año y medio y lo volví a intentar y gané, luego fui a los tacos picos o los calientes de Nesa, perdí la primera vez y luego volví con Mo y gané, entonces, como tal, perdí pero volví a intentar y gané, pero mucha gente no tenía conocimiento de esos videos porque no crecía tanto mi canal antes entonces piensa que es la primera vez que perdí pero es que es a lo que voy, no es mi intención mostrar que siempre gano sino mostrar mis experiencias con los retos que perdí. hasta te convendría a ti como buscador de contenido pues perder ciertas veces para que no vea lo mismo la gente siempre en el canal, ¿no güey? Como que te vendría bien un reto difícil y hasta te motiva más de que hay güey como ese de las milanesas que dices, güey ya perdí pero me voy a preparar porque a veces los retos no son difíciles por el peso sino por la textura por lo caliente es muy cierto y no lo tomaba en cuenta pero lo caliente o sea que te pongan algo caliente está bien cabrón porque te puedes no llenar pero decir ya güey estuvo aguanta mi boca entonces eso lo puedes cambiar pero por ejemplo cuando ya hablamos de cantidad pues no puedo ir más allá de la cantidad de la que tú te haces entonces ahora sí que cada reto tiene su dificultad por algo y por algo lo muestro y muestro mi experiencia pero sí pensar que siempre se va a ganar es un error qué chido qué chido que ahorita nos hayas aclarado todas estas cosas y que pues te hayas dado acá chance de otro reto más o aquí muy distinto como os habías dicho espero te haya gustado muchas gracias me lo puse chido la verdad es algo bien chingón siempre a tenerte y pues ya saben que aquí Lalo Minero mientras él quiere y ustedes lo pidan aquí va a seguir en el canal y pues también nos vemos cotorreando de pronto porque siento que ya vamos forjando una amistad con mi carnalito de Lalo y pues ahí nos va a seguir viendo algo que le quieran decir a la bandita aquí en el canal güey no pues que sigan viendo el canal de Lalo que están bien chidos sus videos la verdad yo con gusto encantado siempre que me lleven muchas gracias y pues que ya saben si quieren ver más retos de comida Ale Minero en todas mis redes sociales en YouTube ahí hay buenos retos de comida bueno mis experiencias con ellas a huevo eso es todo mi Ale nos vemos